Varios periodistas y reporteros gráficos del municipio Alberto Adriani visitaron el sistema teleférico Muconbarí de Mérida, como parte de las actividades enmarcadas en la celebración del Día del Periodista. Como parte de las celebraciones del Día del Periodista, el pasado fin de semana varios comunicadores sociales y reporteros gráficos del municipio Alberto Adriani realizaron una visita al sistema teleférico de Mérida gracias a una invitación que hiciera la gobernación del Estado Mérida a través de la Mesa de Gobierno y el coordinador del Partido Socialista Unido de Venezuela en el eje panamericano, Rodolfo Serpa. Muconbarí es el nombre propio del nuevo sistema teleférico de Mérida, rebautizado por Ventel como parte del proceso de modernización, relanzamiento y reinauguración del sistema teleférico más alto y más largo del mundo. Casi 500 millones de dólares invirtió el Estado venezolano en la adecuación de la estructura, que hoy convierte a este sistema de última tecnología en el más alto solo por 500 metros y moderno del mundo. El teleférico se encuentra en el primer lugar por ser el único que combina tanta altura con tantos kilómetros de largo. Asimismo, posee 12,5 kilómetros de trayecto, alcanzando una altura de 4.765 metros sobre el nivel del mar, haciéndolo una obra de ingeniería que fue tradicionalmente única en su tipo y con más de 50 años de historia. Actualmente, la obra se encuentra en su fase precomercial y recibiendo solo visitas institucionales, las cuales van desde la ciudad de Mérida hasta la cima del Pico Espejo dentro del Parque Nacional Sierra Nevada en los Andes venezolanos. El equipo de periodistas arribó el pasado sábado también gracias a la colaboración que hiciera el alcalde del municipio, Juan Peña, al facilitar una unidad de transporte y, precisamente cuando se celebraba un año más las festividades de la Virgen del Carmen, pudieron disfrutar de una hermosa e imponente nevada desde el Pico Espejo, en donde posa la hermosa imagen de la Virgen de las Nieves. El teleférico fue cerrado en 2008 para su modernización y fue reinaugurado el pasado 29 de abril de 2016 y solo se espera que sea aperturado al público en general, una vez se definan las tarifas para cada uno de los recorridos. Para Noticias B, Adela Lozada.